Hoy en este vídeo voy a explicarte cómo incluir llamadas a suscripción en las tarjetas de tus vídeos para que puedas incrementar tu número de suscriptores y visualizaciones, haciendo uso de las herramientas interactivas que YouTube ofrece y de otras prácticas que debes aplicar en tus vídeos. Como dijimos en el anterior vídeo, puedes agregar tarjetas en los vídeos, con un límite de 5 tarjetas por vídeo, con una llamada a la acción que lleve a tu canal y que anima al espectador a suscribirse a él. Simplemente deberás acceder a YouTube Studio y clicar en el vídeo al que quieras añadirle esta llamada a la acción. Fíjate en la parte derecha de la pantalla, verás una pequeña previsualización de tu vídeo con algunos datos importantes, como el enlace del vídeo para compartir, el nombre del archivo o la calidad del vídeo. Justo debajo aparecerán diferentes pestañas, visibilidad, restricciones, subtítulos... Bien, pues la que debes clicar es la pestaña de tarjetas, justo debajo de la pestaña de pantalla final, de la que hablaremos próximamente en otro vídeo. Una vez dentro, ahí podrás aplicar diferentes tarjetas. Vídeo, lista de reproducción, canal, enlace... Te voy a explicar cómo incluir una tarjeta con una llamada a la acción de suscripción. Si tu canal no está en el programa de partners de YouTube, usando la opción de canal que te ofrece YouTube y en el caso de que tu canal sí esté enregistrado en el programa de partners de YouTube, podrás incluir un link con un parámetro que activa una llamada a la acción directa para suscribirse. La opción de canal. Si clicas, te aparecerá una pestaña con un buscador. Simplemente escribe el nombre de tu canal o del canal que quieras promocionar y seleccionalo. Una vez hecho, escribe un mensaje personalizado y un texto del teaser, a poder ser que sea llamativo y que incite a clicar, ya que será lo que vea el espectador cuando le aparezca la tarjeta mientras ve tu vídeo. Y ya podrás guardar tu tarjeta de canal, para que los espectadores que aún no están suscritos a tu canal puedan clicar en ella y se suscriban. Mira cómo lo hacemos en nuestros vídeos. Si eres partner de YouTube y puedes incluir links en tus tarjetas, entonces puedes añadir una tarjeta con enlace especial al canal que consta de la URL del canal y este parámetro al final. Por ejemplo, el de nuestro canal queda así. Con este enlace especial, los espectadores no suscritos a tu canal verán este layer superpuesto directo a la suscripción. Dedica tiempo a crear esta llamada a suscribirse en las tarjetas de tus vídeos y comprueba a los espectadores que hacen clics en ellas para comprobar su eficacia en las estadísticas de YouTube Studio. Tenemos un vídeo que te explica más detalladamente todas las opciones que tienes en las tarjetas. Te lo dejo en las tarjetas, descripción y comentario destacado de este vídeo. Para que lo veas y aprendas a utilizar todas las funciones de esta herramienta gratuita de YouTube con mucho potencial para ayudarte al crecimiento de tu canal. En el próximo vídeo te voy a explicar cómo conseguir suscriptores con las pantallas finales de los vídeos. No te lo puedes perder. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!